...fundamental también. Sin duda. Bueno, acá viene la parte más maléfica del asunto. Acabo de recibir el libro de Roberto Lavaña, que no es nuevo, hay unos días, pero se llama Pensando el País, o Pensando un País, acá lo vamos a mostrar. Doctor Lavaña citó además su página de Internet. Entonces, debo preguntarle, si se toma el trabajo de juntar un equipo para hacer semejante libro y tiene su página de Internet con propuestas, ¿no está pensando en volver a la política? Bueno... Si me dice que no, le voy a admitir que me daría como pena. Sabe usted que hemos tenido, usted y yo, mil discrepancias, pero me daría mucha pena que usted esté fuera de la discusión. No, no, no. A ver, volver no, porque nunca me fui, en todo caso. Mire, yo creo que alguien que le tocó conducir con dos presidentes, un proceso extremadamente complejo. El último proceso de esa gravedad fue el que le tocó a Carlos Pellegrini con su principal ministro, que era Roca en aquel momento. Nada más y nada menos. O sea, 110 años. Que además, en su momento, enfrentó todas las dificultades que había y fue candidato a presidente. Me parece que tiene la obligación de seguir comprometido tratando de influir en la discusión en el país. No hace falta ser candidato. No hace falta buscar un puesto público. A veces no se puede. Las condiciones no están dadas. Pero sí uno debe hacer un esfuerzo por difundir determinado tipo de ideas. Bueno, ese es el sentido del libro, con un grupo muy destacado de personas, algunos peronistas, algunos radicales, algunos independientes, porque el consenso vale y vale muchísimo. ¿Usted contribuiría con Ricardo Fosín, que está acá esta noche, o con Eduardo Dualde, o con Mauricio Macri, o con Daniel Scioli? A ver, desde ya, con varios de ellos, no con todos, pero con varios de ellos que usted acaba de citar, tengo el mejor de los diálogos, tengo el mayor de los aprecios personales, y uno tiene que estar dispuesto a dialogar siempre. Dialogar no significa conceder si uno no está de acuerdo, y tampoco significa que el diálogo termine bien. A veces el diálogo termina mal, a veces no hay posibilidad, pero hay que hacer todo el esfuerzo personal posible porque el diálogo sea franco y que termine bien. Después las circunstancias dirán. Ya llega Ricardo Fosín. Roberto, muchísimas gracias. Gracias, Marcin. Ya venimos. Gracias.